San Petersburgo Es lindo ir de vacaciones con ocho puntos de la segunda Liga Es una suma importante, pero tenemos que mantener ahora cuando hablamos de vacaciones El mismo ritmo, el mismo juego y poder llegar al título, que es el sueño de todos nosotros ¿Cuáles son tus planes de vacaciones? Los planes, primero, estar con mis hijos, la familia, que es lo más importante Y bueno, descansar un poco también, porque he tenido, como todos saben Dos meses de viajes muy largos con la selección, con el locomotivo Y ahora es hora de descansar un poco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!